Hola, ¿qué tal? Este video lo estoy haciendo porque he visto que es muy común que muchas veces uno está trabajando, actualizando el WordPress y pasa algo que de pronto ya no podemos ingresar a nuestro panel de control, al panel de control de WordPress. Tal vez la contraseña no nos la reconoce o el usuario. Entonces, viendo esto es que voy a darles unas alternativas para llevarlos a encontrar qué es lo que pudo haber sido y cómo solucionar este problema. Bienvenidos, comenzamos. Cuando uno está trabajando con WordPress es muy común que vamos instalando ciertos plugins de seguridad, de conectividad y demás. Entonces, hay momentos, a mí me llegó a ocurrir al inicio, que por ejemplo al instalar el WordFence, de repente ya no me dejó entrar. Entonces, lo que leí es que WordFence, por ejemplo, me pedía una clave de seguridad elevada y mi clave está muy simple. Entonces, me negó el acceso. Así que, bueno, partiendo de este punto y de este ejemplo que les estoy dando, lo primero que uno puede hacer es pensar, ok, tenía acceso. ¿Qué es lo que pasó antes de que yo ya no pudiera entrar, ingresar a mi panel de control? ¿Instalé algún tipo de plugin? Tal vez, si es esto, si es que uno recuerda exactamente qué plugin es el que instaló, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Puede ser que haya variantes, pequeños variantes, de acuerdo a su hosting, pero vaya al final, la solución va a ser la misma. Simplemente tienen que buscar estas opciones dentro de su servicio. Yo, por ejemplo, estoy con IONOS. Voy a ingresar aquí a mi panel de control. Aquí está. Ahora, una vez que ya ingresé, lo que hago es, la primera opción, si es que recuerdan cuál es el plugin que hizo que tronara todo, es, me voy a la opción donde yo pueda ver el espacio de mi dominio, donde tengo almacenado todo. Por ejemplo, vamos a ver, aquí estoy buscando, que sería aquí, espacio. Ustedes van a buscar esta carpeta. Miren, una carpeta similar a esta, donde tengan lo que es su conexión FTP directa. Entonces, van a buscar la ruta. Voy a buscar aquí la ruta, donde tengo mi WordPress. En este caso, voy a simular que uno de ellos tiene un problema. Por ejemplo, este. este. Y lo que tengo que encontrar es el plugin. Entonces, me voy a ir aquí a contenido. WP content. Y dentro de content, yo tengo los plugins. Aquí está. Perfecto. Ahora, yo de aquí, lo único que tendría que hacer es seleccionar el plugin, que no quiero, y posteriormente eliminarlo. De esta forma, yo quito que me está negando el acceso. ¿Vale? Hago la prueba. Intento ingresar a mi panel de control. Y si puedo ingresar nuevamente, pues bueno, ya. Listo, ¿no? Ya se resolvió el problema. Pero ¿qué pasa si lo elimino y aún así no me permite, no? Algo más pasó ahí o simplemente no lo recuerdo. No recuerdo cuál es el plugin que instalé. O instalé varios y, pues bueno, para adivinar, ¿no? O desinstalo todos. O simplemente, pues bueno, dice uno, ¿qué hago ahora? ¿No? Sigue saliéndome el error. Entonces, la siguiente opción, lo que pueden hacer es lo siguiente. Irse directo a la base de datos. Entonces, voy a dar clic aquí en mi hosting. Me voy a ir a mi base de datos. Y lo que ustedes tienen que buscar es lo siguiente. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Por ejemplo, voy a entrar a este. Esta opción, el phpMyAdmin. ¿Vale? Aquí es donde ustedes van a poder tener control y acceso a sus tablas. Entonces, vamos a abrir el phpMyAdmin. Les digo, puede ser que ustedes estén con otro hosting, ya sea Godaddy o HostGator, con quien quieran. Tienen que encontrar esta opción. Simplemente en su cPanel, buscan el phpMyAdmin. Una vez que entren al phpMyAdmin, va a tener una apariencia similar a esta. Entonces, yo doy clic en mi base de datos. Y lo siguiente que tengo que hacer simplemente es buscar mi tabla que diga usuarios. ¿Vale? Aquí en usuarios, puede ser que yo tenga dos. Pero pues si ustedes vayan, saben con qué usuario y contraseña ingresaban. ¿Vale? ¿Vale? Entonces vamos a buscar una que se llame users. A lo mejor dice 3w y en bajo users o alguna inició users. Pero bueno, el caso es que tienen que buscar esta tabla. Ya que voy a ver aquí a mi usuario, a mis administradores y voy a tener mi supuesto password. Pero tal vez el password, aunque yo lo estoy metiendo correctamente como está aquí, no puedo ingresar. A lo mejor dices, ah, pues simplemente copio y pego. Pero pues igual y no puedes. ¿Por qué? Porque está codificado. ¿Vale? La contraseña se codifica por seguridad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar aquí a editar. Y una vez que he entrado en editar, voy a encontrar la tabla que dice user pass. ¿Vale? Ahí voy a ingresar mi nueva contraseña. Nueva contraseña. ¿No? Por ejemplo. Ahí está. Un ejemplo. Pero antes de continuar, de darle continuar para que guarde, tengo que irme aquí, a donde están las funciones, el function, y voy a poner esta opción, md5. ¿Vale? Una vez que tengan ya seleccionado md5, hayan puesto su nueva contraseña, entonces lo que hacemos es darle clic en continuar. Voy a darle clic aquí en continuar. Y listo. Observen cómo, aunque acabo de cambiarlo y puse nueva contraseña, 1, 2, 3, ¿verdad? Me sale esto. Es lo que les decía. Está codificado. Ahora sí, con este mismo dato, van a su panel de acceso de WordPress e ingresan. Y listo. Tienen que, con esto seguramente ya pueden entrar. ¿Vale? Nuevamente. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Para que no estén sufriendo y batallando, que instalen algún plugin que les ayude a hacer un respaldo. Si ustedes instalan un plugin que respalde su información, cuando este tipo de cosas pasan, simplemente uno va. Igual puedes hasta formatear. Vi que daban la opción ahí ahorita, como resultado, pues vuelve a instalar todo, ¿no? Pero dices, no manches, ¿qué pasa si ya tengo mucha información, mucho trabajo ahí detrás? Qué flojera volver a hacer todo. Pues bueno, para eso están programas como este, por ejemplo, el Updraft Plus. Si ustedes tienen esta aplicación, aquí está, me voy a ir a los respaldos. Pueden buscar algún otro. También está el de Only One, que también es muy bueno. Pero bueno, el caso es que, en este caso, por ejemplo, si llegan a utilizar este plugin, ustedes lo que hacen es que configuran para que cada determinado tiempo puedan ustedes hacer un respaldo, generar un respaldo. Aquí yo podría decirle clic en respaldar ahora. No me voy a meter a la configuración, no tiene caso, no es la idea del video. Pero aquí yo le daría respaldar ahora y me haría mi respaldo, ¿vale? De todo. Yo los tengo ligados a mi nube y todo ese tipo de respaldo se sube. Son cinco archivos. Entonces lo que hago únicamente si es que hay algún problema es que vuelvo a importar toda esta información y ya que lo vuelvo a importar, vuelvo a dejarlo como nuevo. Entonces espero que este video les haya sido de utilidad. Si lo es, les agradeceré que lo compartan. Y bueno, cualquier duda, si es que puedo, pues con gusto ya saben que les ayudo. Los voy orientando aquí abajo, me dejan su comentario. Yo les voy respondiendo. Y bueno, hay muchas opciones por las que llegan a ocurrir ciertos problemas. Entonces hay veces se me dificulta darles una solución, pero les voy dando más o menos las opciones para que vayan buscando, ¿va? Bueno, les agradeceré mucho si le dan like a este video, si lo comparten y pues bueno. Aquí seguimos. Que estén muy bien. Buen día, tarde o noche, según sea el caso. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!